Miren quien esta aqui arriba de la secadora La bebe kitty Que paso bebe kitty Tu vas a lavar ropa hoy Tu vas a lavar ropita hoy bebe kitty Tu vas a lavar ropita hoy bebe kitty Oye hablando de De lavar ropa y secadora y cuestiones Hoy no se puede lavar ropa kitty Nosotros normalmente lavamos los viernes Pero Hoy vamos a hacer una excepción Adivinen por qué Adivinen por qué no vamos a lavar ropa hoy Pues porque Aquí esta la lavadora Aquí esta la secadora Estas secadoras de gas Y adivinen Casualmente se acabo el gas Verá kitty Se acabo el gas Se acabo el gas kitty Y cuando se acabe el gas No se puede usar la secadora Ni la estufa Pero bueno kitty Te tengo buenas noticias Te tengo buenas noticias Ya el gas lo mande a pedir Pero viene mañana Viene mañana sábado Así que Hay que esperar bebe kitty Hay que esperar Hay que esperar Gracias.